Suma Macaluso, la quiera además Choy González Centro de Cabrera con Macaluso, Choy Gol, Gol De gimnasia descontó Gonzalo Choy A los 35 del segundo tiempo Tocan unidos 2, gimnasia 1, Choy, el apecido del gol ahí está el centro, y le decíamos Choy ya había errado uno aquí se elevó, le ganó al 2 y al 7 bien por Choy que entró muy bien, el cabezazo ala, la otro partido Gimnasia por el milagro con 10 no lo definió Bocunidos